Ya que hablamos de casos emblemáticos de encuentro entre humanos y extraterrestres, ¿de qué se trata la historia del caso Zimbabue? A ver, bueno, el 14 de septiembre de 1994... Es un caso más actual. Claro. Un objeto surca a toda velocidad los cielos de Zimbabue y llega sobre Rúa. Es África. Exactamente. Esto es un colegio donde habían muchos niños en el patio porque estaban justamente en el recreo. ¿Qué es lo más enigmático de este caso? Que todos los niños presentes en el recreo relatan haber visto este objeto y ahí lo tienes tú. Lo dibujan. Todos dibujan un objeto similar y todos, absolutamente todos los niños presentes en el momento, recuerdan haber visto descender un ser humanoide de baja estatura con la característica que está presentando esta ilustración. Qué loco. Todos los niños, sabemos, los niños no mienten, hacen el mismo dibujo. Exactamente. Lo que estamos viendo en pantalla. Mira, mira, una periodista de la BBC, incluso el día posterior, se apersona en el lugar y comienza también a interrogar a los niños. Y todos los niños sostienen el mismo relato, Ignacio. Haber estado frente a una nave extraterrestre, una nave de un origen extraterrestre, y un extraño ser de ojos grandes. Es muy difícil, es muy difícil, Ignacio, sostener un relato de estas características. Claro. Porque algo vieron. No puede ser que todos los niños hayan estado inventando esta historia. Y que coincidan en las mismas características. Coinciden las mismas características de la nave, coinciden las mismas características del relato. Y además, esta periodista de la BBC se acerca al lugar con un contador Geiger, con una cámara fotográfica. ¿Qué es un contador Geiger? Es un elemento que sirve para medir la radiación de algunos lugares, y que presenta, digamos, en una especie de LED, las diferencias entre un lugar y otro a nivel de lo que es las mediciones magnéticas. Atención, estos son los dibujos que fueron dejando cada uno de los niños. Estos son los dibujos originales. Relatan que a 100 metros de distancia donde ellos estaban, aterriza un objeto del que sale un hombre de muy baja estatura, y con un vestido negro ajustado. Ojos ovalados. Después se introduce de nuevo en la nave, y esta despega rápidamente y desaparece. Ahora, no hay adultos que presencien este, digamos, este evento. Ya, solamente los niños. Incluso, mira, los adultos del colegio, profesores, inspectores, dicen que nunca con anterioridad habían visto llegar a los niños con un pánico tal como el que produjo este evento. Incluso, había niños que estaban aterrados, que presentaban signos de haber estado presentes, algo que realmente los traumó. Y la coincidencia es que también relatan todo lo mismo. El objeto detenido en el aire, aquel ser pequeño de traje ajustado y grande, lo que más asusta a estos niños son los ojos. El caso Zimbabue, uno de los más polémicos en la historia, claro está, y que acaece el 14 de septiembre de 1994, no hace mucho, justamente en África. Bueno, el caso Brugua, ¿cierto?, del que estamos hablando, es un caso extremadamente interesante y polémico. Recordemos que todo comienza este 14 de septiembre con unos niños que relatan haber visto esferas haciendo evoluciones en el aire, y de pronto un objeto que aterriza del que emerge un pequeño ser de traje oscuro, apretado, y que su característica principal era unos ojos almendrados que provocan pánico entre los niños. Lo interesante es que este no era un grupo pequeño de 4 o 5 niños, era un grupo grande, era muy grande. Y esto generó, por supuesto, no solo pánico, sino que también tremenda inquietud en la comunidad escolar, apoderados, profesores, estaban todos vueltos locos. Sí, por supuesto, todo el lugar, digamos, todo Zimbabue estaba vueltos locos con este relato de los niños que habían visto un extraterrestre en el colegio en Rúa. Y fíjate que lo más impactante de este caso es que todos los niños relataban lo mismo. ¿Qué vemos ahí en las imágenes, Freddy? Lo que está dibujando el niño en este momento es aquel ser que dicen todos en sus relatos que descendió de la nave y que los miraba fijamente, que esto era lo que provocaba más pánico entre los niños. Ah, los investigadores después fueron, interrogaron a los niños y les pidieron que hiciesen su... Exactamente. Casi como cuando hay un delito, se hace un... Fíjate que una gran ufóloga suafricana fue la que se apersonó en el lugar y es la que comienza con esta ronda de interrogatorios. Perfecto. Obviamente, dos días después del suceso, ella empieza a recopilar toda la información del caso Rúa y les pide a los niños también que realicen ilustraciones al respecto, que es lo que vieron, etcétera, etcétera. Y todos ellos, mira, en los dibujos muestran este tipo de nave extraterrestre y al ser que descendió frente a ellos, eran más de 40 niños. Imagínate el pánico, imagínate el terror de estos infantes ciertos frente de este extraño ser de ojos almendrados y de traje oscuro. Posteriormente también este caso fue investigado por John Mack, uno de los grandes investigadores de las abducciones extraterrestres. Y fíjate, y fíjate que este caso de Rúa, también, como muchos otros casos en los que testigos presencian el aterrizaje de una nave y ven a alguno de sus supuestos tripulantes, también tiene un lado B, también tiene un lado que se fue descubriendo de a poco. Fíjate que la investigadora sudafricana, cuando realiza las entrevistas a estos niños, los junta a todos y les pide a todos en el mismo momento que dibujen lo que ellos habían visto. Obviamente, tú sabes que los niños, al ponerse a dibujar, tienden a mirar y a copiar, por lo que muchos de los dibujos no se basan en una idea original de los niños, sino que este niño miró al de al lado y comenzó a dibujar lo mismo. Entonces, esta prueba de los dibujos, al parecer, tiene algún componente contaminado, algún componente que no hace que esta historia cierre 100% perfecto. También, se les pide a algunos que dibujen a estos elementos que ellos ven en la pizarra. Por lo mismo, las investigaciones de Yael Fernández, que se hace cargo de este caso después, indica que la ufóloga hizo una investigación sesgada, ya que por contaminación todos los niños dibujaron lo mismo, y al ir escuchando el relato uno del otro, fueron repitiendo una historia que finalmente, después de las investigaciones de John Mack, en el que, mira, aquí hay algo importante. Un psicólogo no puede pedirle a un niño que imagine, no puede pedirle a un niño que le diga si acaso los seres tenían alguna intención. Se les dio un sesgo a la historia. Por lo tanto, se descubre que este caso está refutado. Es un caso falso. ¡Qué brutal!